¡Hola señores! Vamos con esto para las televisiones Estamos obviamente En las noches y... ¡Eh! ¡Arriba y yo! ¡Y a más! ¡Y la chola! ¡Ale para Andrés Chávez! ¡Ale para Kevin Chávez! ¡Ale para Elizabeth Jiménez! ¡Oh ya! ¡Ale para el profesor Manolo! ¡Que es una canción! ¡Sí! Contaré la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de Chora Todo la conoce con el apodo de Chora Su marido dice ya no sé qué se esconde ya Y a Dios va a lo baile si se compra la botella Y a Dios va a lo baile si se compra la botella Ya no hay que dar la primera canción Y la chola de Diego buscaba el dolor Y la chola de Diego buscaba el dolor La triste la vida y la triste se va a grisar Bravo, bravo, chola, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chola, nadie te puede igualar Y la chola se mueve ¡Eh! ¡Qué mejor que la chola! ¡Ah! ¡Marada quebrada! ¡Oh! Y la chola se mueve ¡Arriba de thec tonight! ¡Qué mejor de todo! ¡Nunca vio la suerte! ¡Zoica musical! ¡Claro! ¡Saludos a todos los amigos de la Unión Americana! ¡Sí! ¡Ale la chola! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Tu marido viense y ya no sé qué ser con ella Y a Dios va a lo baile si se compra la botella Y a Dios va a lo baile si se compra la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a bailar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se muere, que mejor que la Chona Para la que da ida Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve Para la que da ida Y la Chona se mueve Para la que da ida Y el baile de todo Nunca viene tu trate Y sigue Ritmo y sol A ver para vamos presentando nuestro buen amigo Manolo Profesor Manolo Contar la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Tu marido dice ya no sé qué hacer con ella Y a Dios va a lo baile si se compra la botella Y a Dios va a lo baile si se compra la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Que mejor que la Chona Para la que da ida Y la Chona se mueve 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 Y la Chona nunca viene tu trate Con el tu ganasón Choyita musical Gente, siempre contigo Choyita musical Con este ritmo se mueve Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve Nadie se puede quedar sentado El tu ganasón El tu ganasón A todo el mundo Este hombre le ha contagiado Y ahora todos Dicen así Uh, ah Bailemos con el suca Bailemos con el suca Tuca, tuca, tuca Tu ganasón Bailemos con el suca Bailemos con el suca Bailemos con el suca Tuca, tuca, tu ganasón Saludos amigos de la Unión Americana Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tu ganasón El tu ganasón El tu ganasón A todo el mundo Este hombre le ha contagiado Y ahora todos Dicen así Bailemos con el suca Bailemos con el suca Bailemos con el suca Tuca, tu ganasón Bailemos con el suca Bailemos con el suca Bailemos con el suca Tu ganasón Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo Ando del malo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el aso Bailemos con el tucan, tucan, tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el aso Bailemos con el tucan, tucan, tucanazo Soltero Yo soy soltero y conmigo Yo soy soltero y conmigo Yo soy soltero y conmigo Para lo que quiero Yo soy soltero Soy mujer y conmigo Eso algo es cierto Pa' que lo niego Yo soy soltero y conmigo Negra y conmigo Yo soy soltero y conmigo Yo soy soltero y conmigo Y conmigo Yo soy soltero, soy feliz Y yo soy para donde quiero Yo soy soltero y con dinero Lo suficiente para darme el velo Yo soy soltero con carro nuevo Y con dígitos para lo que quiero Yo soy soltero con cariño Soy a donde quiera sin problema Pipi Festejando Un gran liderazgo Recorrendo Pero ni si, mirando Juelos Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Y con cuidado Voy a hacer algo Ahora se venga Porque no falta Yo tengo lejos Voy a ir siguiendo Para no chocar Ahí cada cabrón Por el boulevard Pégate todo Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a enseñar A todo mundo Me explico Y dice Un, dos, tres Nego Nego Por el boulevard A través de canal 4 señores, canal 5. Hay de la rosa, sí. Voy a mi garrón.